Teniendo en cuenta el trabajo sostenido durante el presente calendario, los integrantes de la empresa Suministros Agropecuarios en las Tunas avalan los resultados positivos en las estructuras que posibilitan la entrega de insumos agropecuarios a los productores y de esta manera facilitan la producción de alimentos que se revierte en beneficio para toda la familia cubana. Como comercializadores que somos, nos hemos basado en fortalecernos en un contrato económico caracterizando las bases productivas y los productores individuales que hoy son los que le dan fortaleza a los insumos para abastecer la canasta básica de la población. Tenemos una UB enclavada en cada municipio, las UB van y participan en esos eventos y le llevan la mercancía según la demanda del contrato al productor y así adquieren los insumos sin tener afectaciones de ninguna línea comercializadora que esté entre la empresa de suministro y el productor, que es la base fundamental y el sentido de ser de nosotros. Con el compromiso de mantener la unidad y defensa de la revolución, los sindicalistas agropecuarios, forestales y tabacaleros ponderaron a la ciencia desde la Casa de Altos Estudios, la Universidad de las Tunas, como uno de los mayores aportes a su quehacer en pos de la diversificación de sus producciones. La universidad ha estado en estrecha relación con varios organismos y uno de ellos es precisamente el grupo GELMA, el cual está desarrollando una serie de acciones desde el punto de vista medioambiental y lo hemos incluido en los proyectos de investigación, digamos en la producción de alimentos, una tarea priorizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y que lo está pidiendo la dirección del país y lo hemos incluido en estos proyectos que sin duda van a tributar al desarrollo de la provincia. En la cita se reconocieron a los trabajadores con más de 20 años en el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura y se hizo el llamado a continuar de manera eficaz trabajando para hacer de cada idea una solución. De esta manera la empresa de suministros agropecuarios reverencia a la ciencia y celebra los 22 años de GELMA. Nurian Saya Zavalle, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.